Gracias a la oportuna intervención de oficiales de la Estación del Servicio Nacional de Guardacostas, cuatro pescadores fueron rescatados tras dos días de estar a la deriva. Se trató de una lancha pesquera, matrícula GPC-9005, la cual fue localizada aproximadamente a 15 millas náuticas frente al Parque Marino Ballena, aquí en el Pacífico Sur de nuestro país. Según lo relatado a los guardacostas por el capitán de la nave, quien fue identificado como Francisco Mendoza, desde hacía dos días se les había averiado el motor, por lo cual quedaron a merced de las corrientes marinas, esperando a ser localizados por alguna otra nave. Aunque en ocasiones el motor arrancaba, lo que les permitía avanzar eran cuando mucho 200 metros, para luego apagarse y la corriente nuevamente los volvía a alejar de la costa. Disminuyendo así las posibilidades de acercarse a tierra firme, o que alguna otra embarcación los divisara. Y como si fuera poco, no tenía modo de comunicarse con nadie, pues los equipos de comunicación tampoco les funcionaban. Sin embargo, nunca perdieron la esperanza de ser rescatados. Así estuvieron hasta la tarde del domingo, cuando lograron ser localizados por la lancha interceptora de la estación de Guardacostas, la cual se encontraba en labores de patrullaje por la zona, como parte de las operaciones que realiza este cuerpo policial contra el tráfico de drogas, la pesca ilegal y otros delitos. Tras determinar que todos los tripulantes estaban en perfecto estado de salud, los guardacostas los trasladaron sanos y salvos hasta la localidad de Dominicalito, distrito también en Bahía Ballena de Osa. No, nosotros estamos parados por el ampeler del motor o la cuña de la barra, que no funciona, encendemos el motor y camina 100, 200 metros, y ya la alarma pita por calentamiento. ¿Hace cuánto? Ya tenemos dos días que están parados a la deriva. En el sitio de la embarcación GC 3816, nos desplazamos hacia el sector sur de Quepos, donde se le brinda auxilio a la embarcación de nombre Yerni Abraham, la cual se encontraba aproximadamente a 15 millas náuticas frente al parque Marino Ballena, con cuatro personas a borde, dos mismos en buen estado de salud. Informa al capitán que tenían dos días de estar a la deriva, porque presentaban problemas en el motor, los cuales fueron trasladados hacia el sector de Dominicalito. Aparte del capitán, en la lancha pesquera viajaban otros tres tripulantes, quienes se responden a los nombres de Jorge Bravo, Alder Cortés y Carlos Rocha.